Este cuadro es de Norman Rockwell. Su estilo es inconfundible, un realismo muy cuidado que nunca llega a ser hiperrealista y que a la vez casi siempre nos deja la sensación de que no se trata de una escena real sino una escena pintada. Esto se debe a que el dibujo y la línea en las pinturas de Rockwell tienen una importancia y una presencia que está por encima de las pinceladas, las manchas y el color. Como las pinceladas de color que Rockwell maneja siempre respetan cuidadosamente las líneas del dibujo, sus cuadros nos dan la sensación de ser en realidad ilustraciones, dibujos coloreados. Pero eso sí, dibujos coloreados muy realistas, con un realismo casi fotográfico. De hecho, Norman Rockwell hacía estos cuadros a partir de fotografías que él mismo tomaba por ahí. Pocas de esas fotografías eran escenas casuales que uno se podía encontrar por la calle. La mayoría de esas fotos estaban cuidadosamente preparadas en todos sus detalles. Hay gente que ha dicho que Norman Rockwell no era un pintor sino un ilustrador. Si nos ponemos a discutir cosas de este tipo quizás nos liemos. Ahora bien, yo estoy seguro de que, como dibujante, Norman Rockwell está entre los mejores de la historia, sin duda. Bueno, vamos ya con este cuadro en el que podemos encontrarnos no ya algunas cosas extrañas, sino un montón de cosas realmente curiosas, misteriosas, enigmáticas, inquietantes, intrigantes y algunas absolutamente desconcertantes. Aparentemente se trata de una escena sencilla y ordinaria en la que una pequeña niña ha entrado a una tienda de juguetes, seguramente con la intención de comprar una muñeca. El tema puede parecer en un primer momento algo totalmente simple e inocente e infantil. Esta imagen podría servir de portada para un cuento de hadas o de cartel de promoción de una película para niños. Ahora bien, si empezamos a fijarnos en los detalles del cuadro, la cosa cambia. Vamos poco a poco. La muñeca que la niña tiene en sus manos y está contemplando con una cierta mueca de desagrado, resulta que en vez de tener la cabeza de una niña o un niño, tiene la cabeza de un anciano que lleva en la oreja una pluma estilográfica. Y además, sí, efectivamente, no es un anciano cualquiera, sino que es la cara del propio encargado de la tienda que está intentando venderle el muñeco a la niña. Si te fijas, verás que el tendero lleva en la oreja una pluma estilográfica. Pero es que además, las piernas que asoman por debajo del vestido del muñeco resulta que son claramente unas pezuñas de animal, que se parecen bastante a las pezuñas de una cabra o de un chivo. El resultado es un poco siniestro o perturbador. El perrito que se encuentra a los pies de la niña tiene un aspecto simpático e inocente, pero resulta evidente que la cabeza no se corresponde con el cuerpo. Es más, es que ese cuerpo es de un gato. Se ve claramente en el rabo. Ningún perro tiene un rabo así. Casi parece el rabo de un mapache. Por cierto, en los zapatos de la niña hay algo raro también porque son dos zapatos diferentes. En el pie izquierdo lleva un zapato negro y en el derecho un zapato de colores claros con cordones. Y mientras que en la pierna izquierda lleva un calcetín de color naranja, parece que la otra pierna va sin calcetín, aunque también podría ser que lo llevara más caído que el de la pierna derecha. De acuerdo, el caso es que como el cuadro está lleno de cosas raras, pues ya tendemos a pensar que todo es raro. Otra cosa extraña es que el piso de la tienda donde nos encontramos no es uniforme. En la parte izquierda, donde se sitúan la niña y el gato perro ese, hay un trozo cubierto de madera, otro trozo cubierto con baldosas y otra parte justo detrás de ellos que es de tierra con hierbas y flores. La parte del piso de madera parece que al final está deteriorada y rota justo en el lugar donde se encuentra la vitrina o armario o escaparate del fondo y por ahí se ve asomar la cabeza de un ratoncito. En ese armario vitrina detrás de la niña se encuentra acurrucada una figura que podríamos tomar por una muñeca si no fuera porque va vestida igual que la niña real que está en el centro de la escena. Lleva en sus brazos un animal de pelo negro con una mancha blanca en la cabeza. Sí, es una mofeta. No es normal tener una mofeta como mascota. Más bien es bastante raro. Más cosas extrañas. La posición de la cara en la niña pequeña de la vitrina, la de la mofeta, es idéntica a la que podemos ver en la parte derecha en una de las estanterías de arriba detrás del tendero. Parece el típico busto decorativo y da la sensación de que está mirando atentamente al bicho que el tendero lleva en su hombro. Este parece un gran roedor como un ratón de pelo marrón con rayas en diferentes tonos. Su largo rabo rodea el busto de la niña. Para bicho raro el que asoma la cabeza por la izquierda justo detrás de la niña. Lleva una especie de cuerno en la cabeza por encima del pico. Se trata de un jorvil, un pájaro de aspecto bastante extravagante. A la derecha hay otro pájaro en pleno vuelo situado sobre la cabeza del viejo dueño de la tienda. Parece una especie de garza o grulla pequeña y lleva un llamativo penacho rojo en la frente. El caso es que no es fácil saber si es un pájaro disecado como un muñeco colgado del techo o si se trata de una ave auténtica. La misma duda nos la podemos plantear con el jorvil. Y también con el tercer pájaro que se encuentra abajo con las alas desplegadas. No se le ve la cabeza pero parece una garza blanca. Detrás de esta garza se encuentra un ciervo recostado y con la cabeza levantada luciendo su cornamenta. Parece que lleva una silla de montar en el lomo aunque no se ve muy bien. Por cierto el tendero lleva espuelas en sus zapatos. Cosa extraña también. A la altura de la cabeza de la niña en la vitrina estantería de atrás podemos ver el famoso candelabro de los siete brazos. Un importante símbolo del pueblo de Israel presente en todas las sinagogas. Lo extraño en este caso es que no tiene siete brazos sino nueve. Curioso. Al otro lado de la niña pero en la misma estantería hay un teléfono. Uno de esos teléfonos antiguos que no parece tener nada raro aparentemente y dentro del conjunto de cosas raras que estamos viendo no llama la atención por nada especial. Lo que sí llama la atención es la cosa esa que está justo encima del candelabro. No sabemos muy bien qué puede ser pero el caso es que en la parte circular que está en el centro vemos un rostro siniestro que parece dirigir su mirada hacia la pequeña niña. Está mirando de reojo y con una mirada malévola. A su lado por encima de él se encuentra la cabeza de un felino parece un león de aspecto más bien pacífico. Sin embargo asoma junto a la cabeza una de sus garras. El animal está recostado. El rabo asoma por la izquierda junto al tablero ese con las banderas pintadas. Más cosas extrañas. Seguimos. Sobre la cabeza de la niña hay una lámpara y sobre la cabeza del hombre hay otra lámpara. La que está sobre el tendero parece una de esas lámparas que van pegadas a la pared o incluso empotradas en una esquina o rincón de una habitación. La lámpara que está sobre la cabeza de la niña tiene una vela que está apagada. Por cierto un detalle extraño en la niña que no hemos mencionado es que lleva el pelo recogido y trenzado en la parte derecha y en cambio lo lleva suelto en su parte izquierda. A mí esto me parece raro. Todavía podemos encontrar más cosas raras en este extraño cuadro. El casco de bombero y el retrato de Lincoln junto al de la Mona Lisa. Las tazas colgadas sobre el techo. Una tetera abajo con dos bocas para echar el té. Una a cada lado y sin un asa lateral para sujetarla. Una ajofaina de metal arriba con la boca de salida puesta al revés. A ver en este cuadro no es que haya cosas extrañas es que es un absoluto despropósito de principio a fin. Se puede decir que aquí no hay nada que sea normal. En el centro de la escena y en primer plano tenemos lo que podría ser parte de una estufa de una de esas estufas antiguas de leña hechas de hierro forjado. Encima de ella vemos una pequeña maceta con una enredadera. La estufa lleva inscritas unas letras que están puestas al revés. Si le damos la vuelta para leerlas vemos que pone en inglés abril loco y abajo una fecha 1948. Alguien podría pensar que la imagen del cuadro que estamos utilizando en este vídeo está al revés pero si fuera así la firma del pintor quedaría invertida. Por tanto debemos descartar esa posibilidad. Norman Rockwell pintó este cuadro en esta orientación. Es decir con la inscripción sobre la estufa puesta al revés. Bueno no sé si me dejo algún detalle extraño sin mencionar. Si alguien ha visto algo que se nos ha escapado que me lo haga saber en un comentario ahí abajo. Este vídeo ya se está alargando más de lo previsto. Como no nos ha dado tiempo a dar la explicación tendremos que hacer la segunda parte. No te la pierdas. Nos vamos. Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje o es un simple bricolaje, es disfraz o tatuaje. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El Arte que Viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.